y qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy amigos como vieron en el título del vídeo vamos a enseñarle a manejar a un chamaco a un chaval a un morro a un morrarro hoy le vamos a enseñar a manejar a un niño así como se hizo viral el vídeo de aquel niño que le decían el niño uber nosotros nosotros vamos a enseñar a manejar a un niño le vamos a llamar el niño rapi así que sin más ni más vamos a invitarla a pasar amigos les presento a aldo él es el niño al que le vamos a enseñar a manejar vamos a hacerle unas preguntas antes de empezar el vídeo cuál es tu nombre y aldo nicolás aldo nicolás así como la calle nicolás bravo que se encuentra ya por la machuca es aldo nicolás cuántos años tienes 12 12 años tiene algo así que hoy le vamos a enseñar a manejar moto a un niño de 12 años esperemos y no nos vaya a echar a perder la moto si más ni más vamos a equiparlo bien para que no se vaya a romper su cabecita como se pueden dar cuenta estamos en un lugar despejado donde no pasa vehículos donde no pasa absolutamente nadie así que no hay peligro de que lo vayan a atropellar de que él vaya a atropellar otra persona así que a partir de este momento más de llamar sensei loite sencillo así que estoy enseñando así que me estoy sintiendo como ya que están con alta enseñando al negrito punto muy importante tu mirada vas a tener que moverla en diferentes diferentes momentos porque porque tu mirada va a estar tanto aquí como al frente en tu caso que estás aprendiendo a manejar te voy a enseñar primero qué es lo que tienes de tu lado izquierdo que lo que tienes de tu lado derecho y cómo vas a manejar tus pies tales en tu lado izquierdo tienes el clutch o este embrague como tú le quieres llamar si esto te va a ayudar para sacar la moto si tú no aplastas eso nunca va a salir la moto me entendiste como se llama este el freno de atrás o freno de adelante muy bien y este el acelerador ok miren amigos esta es la prueba de los juegos despacio acelera un poquito 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 ahora empiezo a volver aquí primero y vamos acelerando despacito con un poco empiezo a saltar más quando sientas que ya empiezo a salir la moto empiezo a acelerar ya empiezo a acelerar un poquito empiezo a hacer empiezo a saltar más acelera vuelve ácida Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera No mucho, no mucho Voy a decir un poquito mas rápido Ya puedes soltar el clutch Acelera pero tantito Despacito, ve acelerando poco a poco Mátala Dos, dos Un intento mas Y vamos a ver que tal Como que le gusta meterse en los bachos Como se le dice Al alumno Andale Como que le gusta meterse en los bachos Pero pues ya va Ya va Le gusta forzar la moto en primer Ya le dije que meta segunda Y no mas no le hace Ya no pasamos a la segunda Espérate como quitarla Así como tienes puesto en tu pie Lo vas a hacerse arriba despacito Despacito Bueno pues voy a hacer ahorita una prueba A ver si puedes sacar la moto Con doscientos kilos de peso encima Oye Así que vamos a los naves Como que te estas ensueñando del cintete Controla el peso Controla el peso Vamos Vamos a ver si puedes meterse ahí Vamos a ver si puedes meterse ahí Amigos Amigos Esto decía el camarógrafo Andar corriendo atrás de la moto Es muy pesado Tenemos la otra toma ahí Y ahí lo van a checar Ahorita yo los voy a grabar de regreso Miren Pues si aprendió a dominar la moto Maldito Genial Con un centro Azul Ya ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?